Mañanas calurosas y tardes con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos podrían presentarse en el Valle del Cauca durante la actual temporada seca, influenciada por el fenómeno de la niña, explicó Oscar Ramírez Benjumea, profesional especializado de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. De acuerdo con el experto, con las condiciones actuales podemos tener en los próximos días precipitaciones muy intensas en la región, que pueden iniciar con mañanas calurosas, pero si se presentan las condiciones de presión, humedad y temperatura, es muy probable que en las horas de la tarde ocurran lluvias intensas con muchos vientos y tormentas eléctricas. De acuerdo con el análisis en este primer trimestre, el Valle del Cauca tendrá la primera temporada seca del año, a pesar de la influencia del fenómeno de la niña, que ha generado un exceso de precipitación durante más de 25 meses, es decir, más de dos años. Por esta situación es que ahora hay más lluvias de las esperadas en esta temporada. El llamado es a no bajar la guardia en los sistemas de prevención. No hay que exponerse a amenazas identificadas en los ríos y las laderas, los deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales. La buena noticia es que de acuerdo con los modelos de las agencias internacionales que estudian el clima, el fenómeno de la niña está en su fase de debilitamiento, lo que significa que las lluvias darán una tregua en la segunda mitad del año. A partir de ahora, las condiciones de las lluvias irán mermando, lo que representa un respiro para la comunidad que por más de dos años ha sentido los rigores de una de las temporadas invernales más largas de los últimos años.